Partí con esto del DJ, le insistí a mi papá, papá, por favor, quería sentir que era tocar manejar esta máquina. Vi, conocí la academia por medio de Landes Arena, vi el sticker de DJ School y dije, oh mamá, mira, la academia, nos metimos a la página. Y vimos el curso de producción musical, que era lo que yo quería reforzar, y luego me dijeron, oye, ¿por qué no toma el curso de DJ profesional? Y dije, no, o sea, yo ya sé manejar las máquinas y todo, pero me dijeron, no, nosotros no mezclamos con BPM, o sea, mezclamos de oído. Porque yo, o sea, mezclaba mirando el BPM, movía el pitch y se haría, o sea, fue igual un poco distinto y complicado a la vez, porque no sabía mezclar todo yo. Y eso, oye, aquí terminé. El curso me pareció súper profesional, me pareció interesante, eso de que, por ejemplo, o sea, si tú tenías algún problema, que te enseñen a solucionarlo, si hay algún percance en un festival, cuando vaya a tocar, es súper importante eso, y eso no te lo enseñan en cualquier parte. Entonces, eso, eso fue muy bonita mi experiencia acá en el curso de DJ. ¡Suscríbete al canal!